En esta área que va el tren de aterrizaje, que es retráctil, tenemos puntos duros que sirven aquí para poner un tanque adicional de combustible o en un futuro poder poner armamento. Superficies de controles de vuelo que van a estar en esta posición y ya básicamente el ala, poniendo esos elementos, estaría lista para ser ensamblada con el fuselaje que podemos ver de este lado. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar los puntos de anclaje del TP-75 Dullus, una aeronave de reconocimiento y vigilancia de la Fuerza Aérea Dominicana. El TP-75 Dullus es una aeronave versátil, diseñada para misiones de patrullaje y entrenamiento. Una de sus características más destacadas es su capacidad para ser equipado con tanques de gasolina extra y armamento. Los puntos de anclaje están estratégicamente ubicados en las alas y el fuselaje de la aeronave. Estos puntos permiten la instalación de tanques de gasolina adicionales, aumentando la autonomía de vuelo hasta 7 horas. Estos tanques de gasolina externos son esenciales para misiones de larga duración, permitiendo al TP-75 Dullus cubrir mayores distancias sin necesidad de reabastecimiento. Además de los tanques de gasolina, los puntos de anclaje también pueden ser utilizados para instalar armamento ligero. Entre las opciones de armamento se incluyen ametralladoras M2 Browning de calibre .50, lanzacohetes y misiles aire-tierra como el AGM-114 Elfire. Estas armas proporcionan al TP-75 Dullus la capacidad de realizar misiones de patrullaje armado y apoyo aéreo cercano, convirtiéndolo en una plataforma multifuncional. En resumen, los puntos de anclaje del TP-75 Dullus permiten una gran flexibilidad en su configuración, adaptándose a las necesidades operativas de la Fuerza Aérea Dominicana. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los puntos de anclaje del TP-75 Dullus. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video si les ha gustado, hasta la próxima.